Buenos días, buenos días con todos. Bueno, ahora vamos a dar una charla en esta oportunidad sobre un tema de innovación relacionado a actitudes y habilidades que deberíamos tener para innovar más allá de la metodología, más allá de la tecnología que siempre escuchamos. Siempre pongo esta pantalla un poco para dar a conocer de cómo está la situación actual de las empresas. Actualmente las empresas tienen la necesidad de cambiar y por lo tanto de innovar, pero se preguntan cómo hacemos eso. Mientras el director o el CEO de la empresa pues indica tenemos que innovar, tenemos que innovar, tenéis que innovar. La gente sabe que tiene que innovar, pero no sabe cómo innovar o qué es innovar. Entonces muchos empezamos con esto, ¿no? De que innovar es tal cosa, ahora la innovación se está haciendo eso. Muchos se confunden que piensan que sacar un producto digital o comprar tecnologías es innovación. Y la pregunta es, ¿sabemos lo que hablamos? O sea, ¿sabemos de lo que estamos hablando? ¿De qué se trata la innovación? Un poco hay que, digamos, conocer desde varios puntos de vista y sobre todo las experiencias innovadoras de las empresas que ya han innovado. Un poco para que se den cuenta de qué se trata este tema, que no es tan fácil, digamos. Hay partes fáciles y hay partes complicadas. Las complicadas tienen que ver mucho con la persona, con nosotros mismos. No tanto ni con la tecnología ni las metodologías que por ahí escuchamos. Entonces la charla se trata de algo bien, ¿sí? Primero quisiera dar a conocer algunas frases que siempre hemos escuchado y o lo hemos visto en internet, ¿no? Recordarlas algunas y explicarlas bien. De repente hay mitos por ahí que hay que desidentificarlas. Lo primero es, por ejemplo, innovar no es un deseo, es una necesidad. Ahora más que nunca, incluso después de esta, de este, de este tiempo de confinamiento, producto de la pandemia, nos hemos dado cuenta que muchas empresas o incluso personas y familias han querido dar el gran cambio, ¿no? Empresas familiares, ¿no? El gran cambio porque se ha movido el mundo, el exterior de nuestra empresa se ha movido de tal manera que hace que también dentro de la empresa repercute, ¿no? Impacte. Y eso hace que también queramos movernos. Ya sea si no nos afecta mucho o nos afecta mucho. No importa eso. Muchas empresas se han movido a pesar de que no, no tiene, no han tenido mucho afecto, mucho impacto, pero se han movido porque querían aprovechar la nueva pintura. Muchas empresas se han movido bien en el sentido de que han adquirido nuevos procesos en su modelo de negocio, alineándose a esta nueva realidad más digital, de un mercado que ya ha roto las resistencias de lo digital, en la mayoría de los casos, algunos sectores se han, ha causado, sí, un impacto negativo, mientras otros un positivo, por ejemplo, positivo son las clínicas, la farmacia, la medicina, las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Esta coyuntura ha hecho que estos sectores avancen, ¿no? Y de una manera más rápida. Sin embargo, otros sectores como la educación ha cambiado bastante, ¿no? Se ha sabido mover de alguna manera porque ya existe la tecnología, menos mal, ¿no? Que permite simular a muchos procesos en el sector de educación. Algunos no les ha tocado la misma suerte como el sector de vivienda, ¿no? El sector de las aerolíneas, por ejemplo, ¿no? El sector de la banca han sufrido un poco, a pesar de repente que no se nota, pero sí interiormente se ha visto implicado muchos despidos, ¿no? Para un poco equilibrar este cambio que hubo de pronto. Entonces, para hacer un buen cambio o para poder cambiar aprovechando o mitigando la amenaza, hay que saber de qué se trata innovar, porque para mí y para muchos de los que estamos en consultoría de esto, vemos resultados, ¿no? Cuando se aplica la fórmula, que ahora la vamos a ver. Entonces, básicamente, ya no está un deseo de que cuando tenga la oportunidad, el tiempo y el dinero voy a innovar, sino ya sí o sí es una necesidad, ¿no? Y ahora, incluso las empresas, ahora que ya está el tema un poco más calmado, estamos alerta, ¿no? De cualquier otro virus o el mismo virus, de repente la vacuna ya no subte efecto, o de repente una tercera guerra mundial, el mundo es bastante buca, ¿no? Lo que se llama muy polátil, incierto, hay bastante incertidumbre, complejo el mundo. Por lo tanto, hay que estar preparado para ello, ¿no? La innovación no es una meta, es un recorrido. Muchas empresas piensan que la meta de hoy va a ser la innovación. Y yo les pregunto, ¿y la del siguiente año ya no? La innovación es algo que nace y debe permanecer. La innovación no es una estrategia de la empresa, pero sí están conectadas de una manera. Veámoslo así, ¿no? El proceso de innovación por sí solo ya tiene una estrategia. Y esa estrategia está, tiene el objetivo de ayudar a la estrategia de la empresa, que toda empresa tiene una estrategia, ¿no? Sea pequeña, grande o mediana, tiene una estrategia. La innovación ayuda a que esa estrategia de la empresa se haga, consiga hacerse de una manera óptima, incluso mejor, superando las expectativas. Incluso de una manera diferente y mejor también. La innovación no es una cuestión de tecnología, es una cuestión de personas. Eso hay que también dignificar, ¿no? Siempre escuchamos en noticias que la innovación está relacionada con el avance digital o tecnológico. Que las grandes empresas, hoy por hoy, más innovadoras en el mundo, están en el orden de lo digital. Claro, hay que verlo a la tecnología como una herramienta, la más poderosa para innovar, pero es una herramienta más. No es la única. Es la mejor ahora, hoy por hoy, la mejor, una de las que más nos ayuda a resolver unos problemas y hacer, ser diferentes y diferenciarnos de nuestra competencia. Es la tecnología, que nos ayuda a ser más eficiente. Ahora mismo, en el sector privado y en el sector público, más que digitalizarse, se está buscando también, con la innovación, tratar de hacer nuevos procesos, incluyendo la tecnología, aprovechando esta herramienta. Nuevos procesos que reemplacen al anterior, pero de una manera mejor, más eficiente, ¿no? Usando la tecnología. Y todo eso se llama, lo que llamamos transformación digital. Que en sí, esto aborda innovación en sí misma, ¿no? Abordar un proceso de transformación digital es hacer innovación en sí misma, pero usando la tecnología. Hay que también tener en cuenta que una idea no es, no cambia el mundo. O sea, por más buena que sea tu idea tal cual, así, la idea no va a, no hace ningún cambio. Hay que ejecutarla. Hay que salir y ejecutarla. En la historia, incluso hasta en las películas, vemos películas de empresas o de gente que ha innovado en el mundo, vemos que pasa por una etapa de la idea, pero justamente la película se pone interesante cuando ejecuta la idea. ¿Por qué? Porque ahí está lo complicado, ahí están los problemas, ¿no? Ahí está el tiempo que hay que involucrar, el riesgo, etcétera. No, están varias películas que tenemos de mucha gente que ha innovado, ¿no? Series que les sugiero que lo vean porque ahí justamente hay un patrón que detectar. Que no solamente la idea, la idea, tener la idea es fácil. Incluso si te reunes con un montón de amigos y dices el problema, te pueden dar ideas increíbles. Tú ya conectas con otra y ya tienes la idea solución, pero ahora haga, hazlo, ¿no? Real. Las películas tipo Facebook, ¿no? La historia de Facebook, por ejemplo, Zuckerberg tuvo una idea que en esa, que su idea prácticamente era hacer que la internet de su universidad salga de la universidad, ¿no? Entonces, obviamente, tuvo muchos saboteadores de esa idea, ¿no? ¿Para qué? ¿Y qué es lo que quieres conseguir, no? Muchos enemigos. Pero él tuvo, estos inundados, tuvo esa perseverancia, esa ousadía, ¿no? Digamos, gestionar el riesgo de alguna manera y conseguir apoyo, conseguir tu grupo de apoyo, ¿no? Para poder avanzar la idea y esa es la realidad, ¿no? Él salió y lo hizo. A pesar de que en el mundo ya había esa idea, nadie lo quería hacer, pero él salió y lo hizo y lo que consiguió fue algo increíble, ¿no? Bueno, como les digo, ¿no? Tener la idea es, es realmente lo más fácil, ¿no? Justo Pablo Picasso nos dice que él, la idea de sus cuadros lo tenía en la bañera en menos de un minuto, ¿no? Pero para realizarlo se demoraba muchos días, más hasta semanas, ¿no? En pintar el cuadro que tenía en su mente, ¿no? Entonces, por ahí va el tema. Si se dan cuenta, hasta acá sí es natural esto, ¿no? Una cosa es tener la idea genial y otra cosa es ejecutarla y conseguir el éxito, ¿no? Con esa idea. Como les digo, tener ideas es sencillo, tener buenas ideas es un poco complicado porque ya tienes que depurar. En las empresas, tener buenas ideas en forma continua y no solamente esperar que haya problemas para juntarnos y a ver qué podemos solucionar, eso sí es lo complicado. Porque es algo que usualmente no estamos acostumbrados a hacer en las empresas, ¿no? Tener, digamos, espacios de jornadas creativas y no solamente para poder idear y solucionar un problema de un cliente o internamente, sino también para aprovechar oportunidades. No es necesario tener problemas en las empresas o tener algo que solucionar para un cliente o algo interesante que nos pida. Es necesario tener, digamos, en forma continua estas reuniones para poder juntarse y generar ideas, incluso aprovechando tendencias, viendo qué hace otros sectores que tienen éxito, a ver cómo podemos nosotros adaptarlo a nuestro sector, que es muy diferente al otro y por ahí poder hacer cosas, reemplazar procesos que tenemos de una manera diferente y mejor. Ese trabajo no nos damos tiempo para respirar y hacer eso, para pensar y hacer eso. Las empresas que tienen un modelo innovador ya como cultura, ellos asignan tiempos a la semana para dedicarse a generar ideas en forma colectiva, agrupándose, generando, trayendo, trayendo en ese momento problemas internos que hay en la empresa de un cliente y aprovechando la gente para poder solucionarlo o si no, como les digo, comenzar a avanzar, ver el futuro de la empresa, a diseñar la empresa del futuro, comenzando a conectar tendencias, megatendencias que hay con soluciones interesantes que otras empresas de otro, inclusive de otro rubro, han podido tener éxito, ¿no? Con ese cambio. Yo que soy del rubro, por ejemplo, por ejemplo, uno está en el rubro de textil, ¿no? Y de pronto quiere diferenciarse de la competencia y no sabe cómo, o sea, es decir, quiere innovar. ¿Por qué no se da un viaje por el rubro de la educación o por el rubro o el sector de la gastronomía o de la política? Así, más lejos inclusive, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso con lo mío? Es que por ahí pueden sacar ideas. No necesariamente ver la competencia que está haciendo la competencia para mejorar lo que está haciendo, sino ver otros sectores, ir un poco más allá. O sea, lo que se llama es salir de la caja, salir de nuestro entorno para buscar soluciones interesantes y a ver cómo lo podemos enganchar a lo nuestro, ¿no? Eso, por ejemplo, se está viendo mucho usando una metodología que se llama Ocenos Azules. Algunas empresas usan esta metodología como para poder generar nuevos procesos de manera diferente, pero también efectiva. O sea, convertir estas buenas ideas en productos y o servicios con éxito comercial ya es más complicado. O sea, como les digo, volver a realizar estas ideas sí es lo que realmente es un reto, un reto estratégico, ¿no? Es algo desafiante. Porque ya tenemos la gran idea. Ahora, ¿cómo hacemos para llevarla a cabo? Para construirla y construirla bien. Porque muchas ideas se construyen, salen, y el último no funciona. La pregunta es, ¿pero por qué? ¿Qué hice mal en la construcción? Ahora, menos mal, ya hay como unas recetas, como metodologías, para que antes que salgas puedas probar algo. Algo relacionado a tu idea, algo pequeño, y puedes ver si encaja o no encaja a tu público objetivo o a un nuevo público objetivo y hacer el cambio. Antes de hacer, antes de meterte a hacer toda la construcción del servicio o del producto, coges una parte y pruebas, ¿no? Y vas haciendo los ajustes respectivos. Para que poco a poco llegues a tener un producto que sí o sí te asegure un buen encaje, ¿no? Y de repente no es una innovación disruptiva, transformadora, sino es un cambio interesante, funcional, que te da rentabilidad. Entonces, si estás innovando con algo, con una mejora, eso sí, un poco contundente, para que se denomine innovación. Bueno, las mejoras en lo que tenemos, si es, tiene un componente bastante diferenciador, sí podemos llamarlo innovación, lo que se llama innovación evolutiva, ¿no? No son las innovaciones donde te sacan algo muy diferente y comienzas a promocionar y tienes un éxito mundial, ¿no? Eso también es lo que muchos sueñan, pero es muy complicado. Eso es bastante riesgo. Pero también hay que tener mucho capital financiero porque tienes que hacer muchas pruebas e ensayos, pruebas e ensayos, errores, hasta que te salga realmente lo que quieres, ¿no? Pero no es necesario también estar pensando en ese tipo de innovaciones, sino también mejorar lo que tenemos de una forma diferente, tal vez usando o no la tecnología, llevándolo a la prueba, y vemos si realmente tiene éxito, ya podemos decir que estamos innovando, porque lo que estamos haciendo es algo nuevo, novedoso, que claro, no es algo tan contundente a nivel mundial, pero sí nos está dando resultados, ¿no? En innovación también vale traer ideas de otros lados y adaptarlas, ¿sí? Mucha gente y muchas empresas ha tenido un éxito rotundo con eso. Por ejemplo, el YAPE, ¿no? El YAPE es una idea que lo hemos traído de los países asiáticos hace años y lo hemos adaptado y acá fue un éxito, ¿no? Ahora, el problema es que nosotros, como seres humanos, tenemos resistencias a esos campos. Ahorita soñando podemos hacer, sí, no, lo vamos a hacer, pero llega el momento y no lo hacemos, porque el día a día nos consume y tenemos muchas otras resistencias casi naturales, como vemos en esta caricatura, ¿no? Que no queremos lidiar con los riesgos. ¿Para qué hacer algo diferente si estamos bien con lo que tenemos? ¿No? ¿Por qué? Porque si hacemos algo diferente, uno, nos lleva tiempo, dos, hay incertidumbre, no se sabe si va a funcionar o no. El futuro es bastante cierto también, ¿no? Porque no se sabe si esto va a quedar o no a quedar. Entonces, para evitar eso, mejor no lo hacemos y seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Nos está yendo bien. Es como cuando un gerente me dijo, ¿para qué innovar si hace, si cada año estamos creciendo 15%? ¿Para qué innovar si estamos muy bien? Y eso lo me dije en 2019. Y esta empresa casi desaparece en la pandemia. Porque la innovación no se trata solamente de sacar productos nuevos o servicios nuevos, sino tener un comportamiento innovador dentro de la empresa. Saber qué hacer cuando suceden estos grandes cambios. Ser ágil en los cambios, ¿no? Poder cambiar rápidamente hacia un nuevo horizonte que te favorezca. Para eso estos cambios hay que romper muchas resistencias. Si uno no tiene un comportamiento innovador, esas resistencias no lo van a romper. ¿Sí? Lo que he escuchado, y esto es literal, ¿no? En algunas empresas es lo que me han dicho, ¿no? Ha funcionado bien hasta ahora y aún sigue funcionando. O sea, ¿para qué hacer estos cambios? ¿Para qué experimentar en otra cosa? No perdamos el tiempo, te dicen, ¿no? Esas son las resistencias, que estamos acostumbrados a eso, esa forma de trabajo. Otra es, de recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Nuestro personal fue contratado de acuerdo a la manera en la que trabajamos hoy. No vayas a decirle que vamos a hacer estos talleres de creatividad y que se va a reunir en la tarde con ustedes, porque no ha firmado para eso. Entonces, si nos reclama, va a haber un problema legal, ¿no? Así te dice la gente de recursos humanos. Entonces, este, y lo que no sabe es que, por lo contrario, cuando uno, a un colaborador, ¿no? Se le saca de su rutina diaria para participar, para que dé sus ideas y le alcemos la importancia de su mente realmente, porque ahí le decimos, ¿sabes qué? Ya está bien, tu trabajo está bien, pero necesitamos tu cerebro para que nos dé ideas. Lo que no sabe es que eso le gusta a la gente. Al inicio le gusta participar. Obviamente, tiene que ver si va a involucrar tiempo en su trabajo o no. Y por lo general, sí lo va a involucrar. Y esa es otra resistencia que tenemos que vencer. El tiempo, ¿no? Poder asignar un tiempo a esto, ¿no? Para poder, este, hacer las actividades relacionadas a la innovación. Tendré que trabajar más para aprender cosas relacionadas a la innovación. Es cuando ven, pues, a algunos colaboradores, ven que la gente que está en proyectos comienza a poner post-its en las paredes, comienza a hacer actividades, obviamente, relacionadas a la innovación. Y dicen, pero qué raro, ¿qué están haciendo? Seguramente han aprendido un curso, una técnica, una metodología. Y claro que sí. Y entonces tratan de evitar involucrarse porque también dice, a mí me va a tocar aprender eso y yo no quisiera aprender porque yo estoy bien así. Me van a hacer trabajar algo, algo extra y no me van a parar por ello, ¿no? Esa es otra, otra, otra resistencia que tenemos, ¿no? De poder dar un poco más de nosotros por bien de la empresa. Más que nunca, más que nunca, más que antes, mejor dicho, necesitamos también el pensamiento creativo de las personas que hacen trabajos operativos, ¿sí? Justamente para generar ideas y soluciones. La otra resistencia, como les digo, es el tiempo. El tiempo está definido y no podré dar tiempo a este nuevo proceso. El tiempo para mí es una de las resistencias que más he escuchado y casi permanente incluso de la gente que te contrata para innovar. O sea, a nosotros los consultores nos contratan para fomentar la innovación y el mismo, el mismo a la persona que te contrata, al último, le digo ya, tú quieres el cambio de tu empresa. Ya, ahora te toca cambiar porque ahora vas a hacer esto. No, ya no. O sea, la gente quiere el cambio pero cuando le tocan la puerta para que haga el cambio el mismo, ya no quiere. Porque ahí están esas resistencias, ¿no? Entonces, este, ese es el problema. Piensa que el resto tiene que cambiar y no uno mismo. Y lo que no saben es que todos tienen que cambiar desde el presidente o dueño de la empresa, ¿no? Su forma de ver, la forma como evaluar a su gente tiene que cambiar. Si es que quiere incrustar el ADN innovador en la empresa. Somos seres de hábitos y costumbres también. Y eso es un poco ya más natural que la resistencia porque la resistencia la vamos teniendo en el transcurso de nuestros años de vida, ¿no? Mientras vamos analizando todo, vamos teniendo, vamos, vamos este, conociendo lo malo y lo bueno de la vida y nos vamos encasillando, ¿no? En algo. Pero el tema de los hábitos y las costumbres lo tenemos desde cuando ya somos niños, incluso más atrás. Cuando a la gente, por ejemplo, le digo que haga otra cosa rutinaria, de hecho, se nota el esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, a mis hijos, yo les digo, a ver, vamos a manera de juego, ahora la vemos, no son diestros, ¿no? Y la vemos ahora con la mano izquierda, los dientes, ¿no? Sí, normal, pero cuando dice, ahora vamos a escribir su nombre con la mano izquierda, ya es complicado y se nota el esfuerzo, ¿no? Y tratemos de hacerlo bien y ahí viene la resistencia, ¿no? Pero ¿para qué? Si con la derecha ya lo podemos hacer, ¿no? Entonces, desde ahí nomás ya estamos acostumbrados a la automatización, esas fijaciones funcionales que son buenas porque, claro, nos hace eficiente, ¿no? O sea, para escribir un formulario no vamos a usar la mano izquierda sabiendo que con la derecha lo podemos hacer bien y rápido. Esas automatizaciones, esos hábitos y costumbres que lo vamos adquiriendo en la vida nos hace eficiente, ¿no? En la vida para hacer algo rápido y bien, pero va en contra cuando nos toca, cuando queremos hacer algo diferente y mejor. No estamos acostumbrados a salir de eso rápidamente, ¿no? Tenemos cierto esfuerzo, cierto dolor a hacer algo diferente y que no tenga sentido. Por eso les digo, ejercitar nuestro pensamiento creativo viene desde hacer cosas diferentes desde cuando somos niños, ¿no? Cuando llevo a mis hijos, por ejemplo, al colegio, me voy por diferentes rutas, ¿no? Y ellos ya me preguntan por qué siempre vamos por diferentes rutas. es que lo que pasa es que si vamos por la misma ruta, les digo, vamos a ver las mismas casas, los mismos edificios, inclusive nos vamos a cruzar con las mismas personas. Y ustedes necesitan conocer el mundo, necesitan ver, al menos en el recorrido de ida y vuelta del colegio, conocer cosas diferentes. Yo les digo, mira, tú por ir por esta ruta y no la de ayer, has conocido este nuevo colegio y me has preguntado sobre el colegio, has visto nuevos uniformes, me has preguntado por qué usan uniformes, te has cuestionado pero si no, si siempre vamos por la misma ruta, no te cuestionas. Tal vez va a haber un momento donde ya comienzas a ver tu celular o a ver tu tablet, ¿no? Porque ya estás aburrido el resto. Hay que tratar de hacer siempre cosas no tan rutinarias y acostumbrar a los niños así. Los niños de hoy son el futuro de las empresas del mañana del Perú y del país, ¿no? Y de la región. Y si queremos ver a un país innovador, ahorita tenemos que apuntar en la niñez y no solamente en el sistema educativo, sino como familia, como personas que tienen hijos, saber incentivar. O sea, el padre de familia debe saber de estas cosas porque los hijos de hoy son los trabajadores del mañana que sí se va a enfrentar ya a empresas con estas metodologías y con nuestros nuevos hábitos de innovación y les va a chocar si los colegios no cambian y los hábitos de las familias también no cambian. Entonces, por ahí va el sentido también de esta charla, un poco sensibilizar esa parte. De hecho, si nuestra empresa lo vemos de acá a 10 años, preocupémonos ya de la gente adolescente, la gente, los niños, porque ellos son los nuevos herederos de nuestras empresas y ellos sí tienen que hacer el gran cambio, ¿no? No tener tantas resistencias como ahora tenemos. Si yo les digo, por ejemplo, y eso en el chat me lo podrían responder mentalmente, ¿ah? ¿Qué? ¿A qué es igual 2, 3, 3, 8 si tenemos esto? Estos, este, estas igualdades. A ver, ¿qué me responde? Digan el resultado, lo que crean. Pongan en el chat. Les doy unos 15 segundos. ¿Alguna respuesta? Desde ya, esta es una prueba para ver cómo pensamos, más que para ver el resultado, sino cómo estamos pensando en la solución. Y también para observar que no tenemos confianza creativa, no queremos dar ningún resultado. ¿Por qué? ¿Qué nos detiene, ¿no? Y eso justamente dentro de un rato lo vamos a ver, ¿no? La confianza creativa, que es una de las resistencias también. ¿El qué dirán? Si me equivoco. Incluso, ¿el qué dirán? Si es cierto. He visto niños que no quieren dar la respuesta correcta a pesar que lo saben, porque todo el mundo le va a mirar. Y desde ahí hay que erradicar esa conducta, ¿no? El tema de la confianza creativa es otra de las resistencias más que vemos en las empresas. Gente que escucha el problema de una empresa y no quiere dar la solución a pesar que tiene una buena idea. No quiere dar la idea por varias resistencias, ¿no? Muchas, por ejemplo, no va a ser aceptada mi idea. Mis compañeros van a decir, no, esa mejor no y se va a sentir mal. Me van a hacer que escriba la idea o que me preocupe en ejecutar la idea, llevarla a cabo. Entonces, mejor no lo doy. La respuesta, a ver, esta acá también tiene un tema, un sesgo, un sesgo funcional que es las matemáticas. Seguramente muchos de ustedes han tratado de resolverlo esto con matemáticas porque ya el resultado, digamos, los datos acá son igualdades, ¿no? Y nos hacen recordar a las matemáticas que nos ha enseñado en el colegio e inclusive para postular a la universidad y al último vemos que no hay un resultado, está complicado, ¿no? Es que porque hemos empezado por algo que ya hemos aprendido, pasa un rato y recuerden cómo han pensado esto, queremos hacer un esfuerzo y tal vez se nos hace complicado salir de las matemáticas y ¿por qué? Porque ya estamos en esa, ¿no? Ah, no, si no tengo respuesta en la matemática entonces mejor ni doy, ya no quiero pensar, pero otras personas acostumbradas a salir de esta caja que es la caja es el conjunto de nuestro análisis de nuestra lógica nuestros miedos nuestras resignaciones eso conforma nuestra caja salir de ahí se les complica otros no otros salen rápidamente y comienzan a pensar ah, de repente ya no son las matemáticas sino es algo gráfico, visual, ¿no? Los niños son rápidos en resolver estas cosas, ¿no? Los niños grandes, ¿no? Entre 8 a 12 años porque no tienen tanto análisis tampoco no están sesgados mucho con las matemáticas entonces acá vemos acá vemos que este son los los círculos los círculos que vemos en los dígitos constituyen la cantidad ¿no? 8, 8, 0, 9 tiene 6 círculos en los dígitos 6, 6, 6, 6 tiene 4 círculos y así es algo más visual por lo tanto el resultado es el 2, 3, 3, 8 solamente hay 2 círculos por lo tanto es 2 no tuvo que ver con las matemáticas ¿no? Esto lo que yo he testeado porque doy clases de esto y esto esta pantalla lo muestro a diferentes públicos objetivos los jóvenes cuanto más jóvenes son salen más rápido y llegan a tener resultados o sea son los que más me dan resultados correctos de esto igual de esto de aquí que este es más fácil esto sí es más fácil para ustedes para todos realmente también tiene cierto truco a ver ¿quién me da? ¿de qué? ¿de qué estamos hablando? ¿quién pone en el chat? ¿de qué estamos hablando? si el arpa tiene 4 el violín tiene 6 y la guitarra 8 a ver atrena atrena a fallar como les digo a mi equipo atrena a fallar el fallar ya es más que el no hacer nada el no decir nada ¿sí? nadie se atreve a fallar ya va uno y van cuerdas ya se atrevió a fallar muy bien falló pero ya ya es algo positivo ya es algo positivo realmente en la innovación esto Sergio dice notas también falló pero ya es algo positivo en el colegio de mi hijo este hay un curso que se trata pues de incentivar este tema de innovación y ya los profesores están incluso celebran los errores de los alumnos tareas mal hechas se dan cuenta ay mira Santiago has hecho esto muy bien incluso lo celebran así muy bien pero está mal pero ya has aprendido ¿no? porque de los errores se va aprendiendo entonces ya ya se están incentivando los profesores a no hacer que solamente los niños acierten sino que se atrevan a fallar y celebrar eso no son ni las cuerdas ni las notas y acá más allá de la no sé si estarán viendo de repente esto lo tapa por ahí me han dicho que tapa esto el chat yo estoy ahorita con un cuadrado que es el chat pero bueno más allá de las de las de la respuesta es la forma cómo pensamos en la solución seguramente muchos han dicho allá veo la imagen y acá me dicen cantidades a la derecha entonces comienzo a contar lo que tiene cantidades que es por ejemplo las cuerdas y vemos que no las clavijas vemos tampoco y ahí ya hicimos el esfuerzo suficiente ¿no? ahora lo siguiente implica más esfuerzo porque implica salir de nuestra caja porque ya sabemos que con lo que estamos viendo así de fácil no hay una solución y va uno que poco a poco pasa el tiempo y va saliendo y por ahí Sergio lo logró Sergio y Eduardo ya llegaron con la respuesta porque hicieron ese esfuerzo que ese es el esfuerzo de salir de lo que lo que ya están acostumbrados para dar con la solución son las letras ¿no? de las palabras violín tiene seis guitarra tiene ocho y arpa tiene cuatro estamos hablando de las letras de las palabras de los instrumentos musicales si se dan cuenta para llegar a eso no es un simple un simple pensamiento automático que tenemos que como les digo está bien porque nos ayuda a ser eficientes siempre vamos por el camino más fácil para llegar a resolver algo estamos acostumbrados a eso pero lamentablemente para innovar eso va en contra incluso el tener el tratar de ir siempre por lo mismo va en contra de querer hacer algo diferente y mejor ejercitar este pensamiento en la vida no solamente ahora no va a ser ahora este el el ponente ha dicho que hay que ejercitar y se te va a poner a hacer ejercicios doscientos de estos ejercicios que hay de repente esto es poco a poco y desde la niñez acostumbrarnos a hacer algo diferente y mejor y no siempre hacer lo que nos dicen que está bien ya lo aprendimos pero podrá haber otra forma de hacer esto igual al menos o de repente encontrar una fórmula mejor más allá de lo que nos ha enseñado preguntarse a sí mismo y ejecutar eso es lo que tenemos que ejercitar desde jóvenes desde niños desde niños adolescentes sobre todo y si está bien ejercitado en esa época ya en el adultez ni te preocupes ya tienes esa mente de poder hacer de querer hacer algo diferente y mejor ¿no? nuestra cultura lamentablemente nuestra cultura tropical hablando de toda la región latinoamérica no es tan propensa a eso si se encuentran otras culturas si son propensas a digamos a ponerse a reflexionar y tratar de hacer algo diferente ¿no? entonces esto fue un pequeño ejercicio un poco para saber de qué estoy hablando cuando tratemos con la resistencia que tenemos ahorita han experimentado resistencias ustedes mismos ¿no? de poder dar una solución y el último mensaje de esta parte de la presentación que les doy es cualquier empresa familia inclusive una persona puede innovar es cuestión de la actitud y la metodología cuando hablo de actitud es justamente romper estas resistencias ¿no? tener algunas actitudes que ahorita no vamos a ver también como persona esta parte de aquí esta de aquí es la complicada esta es la complicada la metodología no la metodología no es lo complicado eso esa parte es más procedimental es como te dar es como te dar una receta para cocinar bien tú empíricamente puedes cocinar algo pero te dan la receta de un plato que es el mismo solamente que este plato es el óptimo tú sigues la receta y lo logras ¿no? algo así pero lamentablemente hay muchas metodologías y no hay una perfecta para la innovación pero sí han nacido y seguirán naciendo técnicas métodos y herramientas para innovar sacadas de la experiencia de las de las empresas que han innovado en el pasado porque siempre ha habido organismos empresas que han innovado ¿no? desde la época desde la era industrial en los primeros años no había ni una metodología pero la gente pero las empresas comenzaban a innovar 60 70 tampoco había habían dos tres metodologías pero ahí las empresas comenzaban a innovar también este mar esceno de metodologías que ahora tenemos es por lo hemos sacado de las experiencias o de los estudios que se han hecho de estas empresas que han podido innovar de ahí hemos sacado como la receta para poder hacer lo mismo entre comillas ¿no? con ciertas diferencias y lograr lo mismo ¿no? y cuando digo que una empresa perdón que una familia inclusive una persona puede innovar es porque si es posible la innovación no solamente es para empresas sino para cualquier persona que quiere hacer algo diferente en su vida y mejor ¿no? la innovación implica eso hacer algo diferente digamos al menos en tu país o al menos en tu sector pero que si tenga éxito eso es lo que diferencia a un invento ¿no? un invento es algo diferente pero al último está patentado y no tiene éxito o sea tiene un éxito muy pequeño y pasa un año dos años y ya nadie lo compra pasó entonces eso sencillamente fue un invento la innovación va más allá de un invento incluso no solamente es un producto sino también puede ser un servicio podemos innovar en modelos de negocio sobre todo los modelos de negocio a eso voy con esta charla ¿no? a generar nuevos modelos de negocios alternos al que tenemos podemos innovar en temas de marketing en campañas en temas comerciales es hacer algo nuevo diferente diferente del resto pero con éxito y para eso tenemos que probarlo o lanzarlo no puede haber ideas innovadoras son ideas buenas nada más ideas innovadoras es cuando realmente lo compruebas ¿no? lo haces y sabes que tiene éxito comercial digamos entonces sí ahí sí puedes decir que tu idea fue innovadora porque realmente lo comprobaste la innovación tiene que ver con que se tenga éxito a las empresas finalmente innovan para que su edicta o sea aumentar los los costos los perdón disminuir sus costos ahorros o aumentar las ventas ese es el objetivo de la innovación finalmente no solamente es para decir sabes que tenemos hacemos estamos con metodología innovación estamos intentando estamos teniendo un comportamiento innovador pero el paso un año dos años no tiene resultados entonces de nada te sirvió la innovación como les digo la innovación tiene que ayudar a la estrategia de la empresa y la estrategia de la empresa es crecer ¿no? crecer de alguna manera tiene que hacer que crezca la empresa ¿sí? entonces la innovación es algo así algo diferente que haga crecer a la empresa por lo tanto tiene que tener éxito comercial eh Maxolia dice buenos días entonces podemos innovar pero si este cambio no tiene éxito no tiene resultados no sirve ¿verdad? es que ya no sería innovación ojo también hay que ver si estamos innovando es porque lo que estamos haciendo es algo diferente en nuestro sector ninguna competencia en el país lo tiene lo estamos sacando y tiene éxito ahí sí puedes decir que estás haciendo innovación del nivel evolutivo al menos no tan disruptivo porque también tendrías que comprobar que en el mundo no haya pero con tal que tú tengas éxito con esto con esto que estás sacando diferenciador se puede decir que estás innovando otra cosa es que tu proceso actual lo estás mejorando con tecnología o o de pronto sacas una aplicación para tu empresa pero es una aplicación que ya tu competencia lo tienes solamente que tú has hecho tu propia aplicación o lo has comprado eso no es innovación es usar tecnología es digitalizarse para hacer algo más eficiente pero no estás diferenciándote en nada la innovación tiene dos componentes muy importantes te tienes que diferenciar con lo que hagas y tiene que tener éxito esa diferenciación cuando digo diferenciar es que lo que saques sea muy novedoso casi único al menos en tu sector o al menos en el país y el otro componente es que eso tenga éxito que te ayude a ahorrar algunos costes dentro de la empresa o que te ayude a incrementar tu o que sea rentable puede ser un producto un servicio un nuevo proceso de eso se trata la innovación en las empresas el resto lo podemos decir como mejora continua estamos optimizando algo estamos digitalizando el claro ejemplo que tengo para esto es este rápidamente un poco para que se entienda una empresa que nosotros conocemos que es Taxi Seguro desde hace años se acuerdan cuando tenían ellos su flota de taxis uno llamaba y venía para recoger hace años de pronto ellos se modernizaron se digitalizaron ojo no se innovaron no innovaron sino digitalizaron se modernizaron y tuvieron una aplicación ya la gente no llamaba sino toda la aplicación y veías cuando el taxi llegaba pero parecía y ellos decían que era innovación pero no realmente no hay innovación porque era lo mismo solamente en el modo digital en el modo virtual usando tecnología pero de pronto imagínense que el mismo Taxi Seguro habría creado Uber que es otro modelo de negocio pero que cumple con el mismo objetivo de que el cliente se desplaza con un auto particular de un punto a otro punto pero Uber o Bit o Cabify tienen un modelo de negocio muy diferente si Taxi Seguro habría sacado una aplicación así tipo Bit o Cabify esa aplicación si podría haber sido una innovación inclusive disruptiva transformadora esa aplicación se podría decir que que Taxi Seguro está haciendo transformación digital ¿no? entonces ¿por qué? porque está haciendo otro proceso muy diferente incluso más eficiente a lo que tenía actualmente ¿no? entonces esa es una diferenciación en innovar y tan solo modernizarse la innovación implica hacer algo diferente y mejor usando o no la tecnología en el caso de Uber hay más que la tecnología es el modelo de negocio ¿no? lo que se llama la economía colaborativa no hay taxista contratado solamente que usas esta aplicación como intermediaria para conectarte con los taxistas que están cerca y también usan la misma aplicación ¿no? este es un modelo de negocio muy diferente a lo que tenía Taxi Seguro ¿no? entonces si el mismo Taxi Seguro hubiera creado Uber se podría decir que es una empresa innovadora y está haciendo transformación digital porque está usando la tecnología para la innovación ¿no? si por ejemplo los hoteles Marriott la cadena hoteles Marriott ¿no? hubiera creado Airbnb esta aplicación que hace que la gente cuando viaje se hospede en la casa de alguien si hay sitio ¿no? este hospedador también usa esta aplicación Airbnb entonces podría decirse que que Marriott es una empresa innovadora porque ha creado un nuevo modelo de negocio en su rubro totalmente diferenciador y con éxito comercial incluso transformación digital porque está usando la tecnología ¿no? a eso me refiero cuando una empresa tiene éxito y sigue teniendo éxito porque se digitaliza y muy bien pero no podemos decir que es innovador innovador es cuando crea algo muy diferente y con éxito como estos dos dos ejemplos que les he que les he puesto ¿no? un poco para que conozcan y si hablamos de fórmulas podría decirse que esta es una fórmula actitud por método igual resultados de hecho que más allá de la actitud también están las metodologías y acá hay algunas conocidas he puesto ¿no? design thinking el scrum el UX el service design oceanos azules la gestión ágil etcétera y en actitud más o menos ya lo que he comentado ¿no? temas de liderazgo colaboración el pensamiento lateral que es salir de la caja ¿no? ese pensamiento creativo que hay que tener constantemente apertura al cambio tratar de hacer algo siempre diferente ¿no? y eso va de los líderes ¿no? impulsar eso tolerancia a la frustración es decir no no sentirse mal cuando estás fallando cuando intentaste experimentar algo y no te dio resultado no hacerlo nunca más es 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 la falla ¿no? es más bien el empuje es voy a hacerlo segunda vez tercera vez cuarta vez ya va ya va a venir el éxito o sea tener una persona en una empresa que se que le demos la la libertad de experimentar ¿no? obviamente con cierto capital es bueno porque va a llegar en un momento dado con tanto conocimiento que va obteniendo de las fallas que ya se acerca al éxito ¿no? por ejemplo el juego que salió en Facebook a nivel mundial el Candy Crush que incluso hay una película el Candy Crush esta empresa que creó el Candy Crush fue su intento número 41 el intento número el juego número 41 que hicieron es una empresa que hacía juegos en línea el juego número 41 fue Candy Crush y eso hizo que esta empresa sea millonaria pero si tenían el ímpetu de seguir intentando haciendo juegos innovadores para ellos querían el éxito lo lograron después de tanto tiempo de tantos intentos ¿no? el tema de la de la tolerancia a la frustración es básico ¿no? para poder intentarlo y seguir como les digo en otras en otros lados en otros países eso es premiado inclusive los bancos observan la estructura financiera de las empresas una empresa puede tener una estructura financiera casi casi pobre pero vemos que tiene una experiencia de intentos larga estos bancos le prestan a esta a esta empresa pequeña esta startup le presta porque saben que en cualquier momento va a tener éxito mientras otra ha tenido un intento y no intenta más ahí se quedó y quiere un capital mayor para el segundo intento entonces el banco se pone a pensar ¿pero cuántos intentos has hecho? uno ¿no? si hubieras intentado más ya te estaría prestando porque ya estás cerca al éxito ¿no? tiene otra lógica ahí porque están alineados con esta actitud innovadora ¿no? hay clúster de innovación en el mundo como Israel es un país prácticamente todo el país es un clúster de innovación es el país que tiene más startups en el mundo más emprendedores empresas de emprendimiento ¿no? y bueno en Estados Unidos hay varios ¿no? donde están estas empresas grandes innovadoras se juntan hasta hasta físicamente ¿no? para formar como una especie de estilo o ciudad ¿no? como diciendo acá somos muy diferentes ¿no? y entre ellos se forma la cultura con estas actitudes ¿no? por eso se juntan para que ellos sumen más y prevalezca estas actitudes esta lista ¿no? y eso hace pues que la cultura de esa zona pues sea así se contagie ¿no? y no se pierda bueno y otras como la capacidad de aprendizaje también ¿no? el autoaprendizaje es importante ¿no? estar actualizándose etcétera eso da resultados como una innovación de mejora de crecimiento transformacional ¿no? son como los niveles ya de innovación que puede haber ¿qué podemos hacer para romper estas resistencias? como les digo siempre pensamos que somos los demás que tienen que hacer el cambio ¿no? y hay que partir de uno mismo no sé si conocen de la zona de confort más o menos es esto ¿no? acá está la personita con globo está feliz en la zona de confort y obviamente si se dan cuenta de la innovación se trata de salir de esa zona de confort romper esas resistencias el primer paso lo conocemos si yo estoy en una empresa como empleado y tengo una idea para hacer un emprendimiento y este emprendimiento me siento que me va a demandar más del 100% de mi tiempo lo primero que tengo que hacer es renunciar a donde estoy usualmente el primer paso para salir de la zona conforme lo conocemos en cualquier situación sabemos que hay que hacer el primer paso pero ese no es el miedo que tenemos la resistencia va por los siguientes que no lo conocemos no hay un camino seguro después o sea ¿qué me hace? ya yo renuncio tengo todo mi modelo de negocio y ahora ¿cómo hago? y empiezo incluso con un cliente y después se pregunta y después si no consigo clientes y después si no me sale este producto innovador y después ahí está la incertidumbre entonces la innovación implica manejar la incertidumbre siempre va a haber incertidumbre pero con las metodologías tenemos que disminuir esa incertidumbre poco a poco pero si lo va a haber y ese es el el componente de repente más importante que un líder innovador debe tener ¿no? lidiar con la incertidumbre del futuro ¿no? estamos acostumbrados a hacer procesos con paso 1, 2, 3, 4 y sabemos que tenemos si lo hacemos bien sabemos que tenemos éxito eso nos asegura entre comillas ¿no? pero en la innovación por más metodologías que haya no sabemos si nos va a resultar o no ¿sí? la incertidumbre es la excusa de no hacer el primer intento entonces por no pasar por ese camino nos quedamos en nuestra zona de confort con nuestras resistencias con nuestro diciendo que no no tengo tiempo diciendo sabes que mejor no porque de repente lo que hacemos no va a resultar o diciendo no esto me va a implicar mucho tiempo y dinero mejor no lo hacemos cuando haya tiempo y dinero lo hacemos la innovación no se trata de eso no es un hobby porque el hobby es cuando haya tiempo y dinero nos vamos de viaje ¿no? no es como pasear la innovación no es algo así eso es es algo que yo he escuchado bastante la innovación debería estar dentro de nuestro quehacer diario no sabemos el camino pero ya se ha analizado este tema psicológicamente ¿no? y la gente que da el salto tiene esta actitud ¿no? acá lo he puesto en una frase hay incertidumbre ya lo descubriré después no importa pero me atrevo o sea hay cierto componente de riesgo que asume una persona una mente tiene que asumir así estés una empresa así seas dueño de la empresa o gerente de la empresa o un empleado que le han dicho que tiene que innovar los tres en los tres niveles tienen que asumir esa incertidumbre ese riesgo si quiere realmente innovar ¿no? el consejo que nos da el psicólogo Albert Banduro es empezar con algo pequeño para que nos dé confianza hay que empezar con algo pequeño aplicando la metodología de innovación ¿no? porque que nos asegure el éxito porque o entre comillas no nos asegure el éxito sino que la pérdida tal vez sea pequeña y no nos y no nos duela tanto pero ya hemos intentado y la actitud es volverla a intentar intentar con algo pequeño y si no resulta volverlo a intentar con otro pequeño y va a resultar cuando uno ya llega a tener algo pequeño con una inversión digamos de dos mil soles ya llegó a tener aplicando metodología de innovación algo y con éxito relativo la ganancia es mínima pero ya has experimentado todo el proceso de actitud por metodología has tenido la actitud has usado la metodología y has tenido este éxito pequeño pero eso te da confianza a los seres humanos nos da confianza eso porque ya nos hemos atrevidos a hacer a diferencia que todo quede en nuestra zona de confort todo queda en pensamiento y en teoría acá esta persona puede tener mucha teoría en design thinking ha llevado cursos de innovación etcétera pero se queda ahí no experimenta no la aplica él lo aplicó y falló pero ya sabe que de eso se trata también la innovación de aprender de los fallos y va a llegar un momento a llegar a tener éxito y en ese momento ya aprendió entonces Albert Banduro nos dice que esa pequeña experiencia exitosa guía maestra nos puede ayudar a superar el miedo y dar sentido a los cambios que debemos tener con estas pequeñas experiencias entonces el consejo que les doy empecemos en pequeño pero empecemos a hacer cosas no solamente llenando la teoría y charlas de sensibilización como esta sino de ya avanzar avanzar haciendo algo teniendo actitud de romper algo de nuestras resistencias y aplicar algo de las metodologías para ver si realmente da resultado o no y si da resultado si da resultado realmente pero hay que atraverse ser otro tema de esta charla es el tema de la creatividad que muchos confundían con que la innovación y la creatividad es lo mismo y siempre pongo pues al Albert Einstein siempre está en todas las presentaciones pero en este caso lo he puesto en una actitud diferente si se dan cuenta Albert Einstein sabemos que fue un físico matemático donde él hablaba en esa época de la creatividad y la gente no entendía porque solamente relacionaba la creatividad a los artistas entonces él hablaba ya de la creatividad pero nadie lo entendía ahora ya entendemos que la creatividad está en todos y en todo lo que hacemos ya y él nos decía contaba una técnica de creatividad que era la más natural que tenemos que es la de la incubación él no puso el término pero incubar una idea es una técnica que tenemos a veces no la usamos no solamente Albert Einstein también había otro físico no inventor Thomas Alvarez Edison también incubaba incubaba las ideas para dar soluciones complejas a problemas complejos perdón ¿de qué se trata? de que él por ejemplo tocaba el violín Albert Einstein tocaba el violín e incluso hacía presentaciones tocaba el violín en los momentos cuando quería despejar su mente ¿sí? Thomas Alvarez Edison creo que paseaba con su bote pero cuando hacían eso no pensaban en el problema se despejaba su cerebro totalmente disfrutaba de la música disfrutaba del paisaje no eran minutos sino horas y dejaba entre comillas claro para nosotros es distraerse distraerse y hacer que nuestra mente consciente descanse pero nosotros tenemos una mente subconsciente también esa mente subconsciente sigue trabajando y en el momento cuando uno hace conscientemente otra actividad muy diferente y sobre todo placentera dejamos a que nuestro subconsciente resuelva problemas o o identifique consideraciones que nuestra mente consciente al momento de haber hecho estado pensando en el problema no lo detectaba es decir Albert Einstein tenía sus problemas sus fórmulas y había algo complejo se bloqueaba no sabía cómo resolverlo y se iba a tocar violín disfrutaba de la música regresaba y de pronto tenía la respuesta él como era un observador y aparte era sumamente inteligente pero sobre todo creativo se dio cuenta de eso ¿qué pasa aquí? ¿por qué cuando me distraigo y después regreso ya tengo la solución? en esa época no había la neurociencia ahora ya se puede explicar con neurociencia esto que nuestra mente subconsciente sigue trabajando incluso nos puede dar alternativas es decir cada uno de nosotros hay que descubrir en qué momento podemos hacer que descansar nuestra mente y hacer que nuestro subconsciente en ese momento comience a elaborar consideraciones que no hubo antes o comience incluso a darte ideas que cuando tú regreses al problema de pronto no sé si alguien la pasó a mí me ha pasado bastante veces yo por ejemplo cuando duermo cuando duermo comienzo cuando el siguiente día me despierto despierto con consideraciones que no he tenido en cuenta el día anterior no sé cómo pero me despierto con esas consideraciones mi subconsciente da en ese momento al consciente respuestas ¿no? tengo un amigo que es cuando sale a caminar mirando el mar o sale a caminar bastante tiempo él me dice cuando salgo a caminar vienen mis ideas ¿no? de pronto o sea después de un rato entonces esta es una técnica de creatividad donde uno debería aprovecharla para generar ideas fuera de la caja ante problemas que esencialmente tenemos en la empresa y sí que realmente queremos solucionar son problemas que nos gusta solucionar no problemas que no nos gusta solucionar no funciona con problemas que no nos gustan sino problemas del trabajo problemas de qué hacer para mejorar ¿no? o para crear algo ¿no? estás con ese ímpetu esta técnica es la que muchos usan empresarios para poder generar ideas y hablando de fórmulas la creatividad también podríamos ponerlo como una fórmula conocimiento por imaginación por evaluación pensado mucho que solamente es la imaginación pero también está el componente de evaluación la creatividad no solamente es imaginarnos sino también evaluar nuestras ideas ¿no? imaginarnos y para evaluar y hacer factibles estas ideas que salen usamos nuestro conocimiento y nuestro pensamiento crítico ambos generan la creatividad ¿no? incluso el conocimiento por imaginación lo llamamos divergencia y la evaluación cuando ya filtramos cuál de estas ideas es la mejor usamos nuestro pensamiento crítico que es la evaluación el conjunto es la creatividad esto lo esta definición lo dio Albert Banduro no perdón este esto lo dio el doctor Kim Kim Basadur Kim Basadur otro estudioso de la creatividad me gustó mucho porque usó fórmulas y con fórmulas a veces se entiende mejor esto las técnicas de creatividad estimulan la imaginación pero no es que aumenta hace que aumente nuestra imaginación lo que hace es digamos bloquea entre comillas bloquea el conocimiento y bloquea nuestra evaluación para que con tranquilidad la imaginación salga porque en el transcurso de los tiempos de los años nosotros nos bloqueamos la imaginación la tenemos bastante guardada porque hacemos mucho uso del conocimiento y de la evaluación pero no mucho de la imaginación nuestro trabajo son rutinarios no nos enfrentamos a cosas diferentes para que podamos usar nuestra imaginación y resolver algo entonces está bastante guardada ¿no? y si se dan cuenta de los niños no ¿por qué? porque los niños no tienen mucho conocimiento tampoco no tienen mucho análisis lo que sí nacemos todos con bastante imaginación si yo le digo por ejemplo ¿cómo meto un elefante dentro de un refrigerador? ahorita piensen ¿no? la respuesta este es árbol loco dirán algunos ¿no? ¿qué es esto? otros se preguntarán pero esto es este ¿de qué están hablando? ¿un refrigerador gigante o un elefante o un elefante enano? otros pensarán ¿acá hay truco? otros sencillamente dirán ah ya abro la puerta y meto el elefante otro otras mentes dirán este quiero hacerle preguntas al ponente ¿de qué estamos hablando aquí? ¿de la realidad o de la fantasía? y así cada uno somos diferentes y para resolver un problema como este tenemos perfiles creativos diferentes los humanos el objetivo es perfilarlo es agrupar al perfil a la gente que tiene un perfil parecido por ejemplo el que te dice de pronto lee este problema y su primer y su primer pensamiento es ¿sabes qué? abro la puerta y meto el elefante no se cuestionó nada esos son los conceptualizadores los ideadores un perfil ideador muchas personas tienen ese tipo de pensamiento en su vida ¿no? no se hacen problemas y avanzan y dan el resultado por más fantástico que sea en cambio hay otros que son los ejecutores o los desarrolladores no recuerdo cómo lo llaman no perdón los clarificadores ese perfil clarificador es el que se plantea preguntas el que tiene que estar seguro de qué es lo cuál es el problema para dar solución es decir se preguntaría ¿de qué estamos hablando aquí? ¿de elefantes pequeños? ¿o puede podemos fabricar refrigeradoras grandes? son esencialmente los realistas o los que quieren clarificar el problema antes de de que su cerebro comience a pensar una solución ese es otro tipo de personas no otro tipo de mente creativa entonces más que la respuesta aquí es entender cómo pensamos para clasificarnos ¿no? cómo somos ¿sí? y el mensaje que les doy es que las empresas usualmente cuando contratan a los consultores de innovación y esos consultores les dicen vamos a hacer talleres de creatividad para sacar ideas es importante identificar los perfiles creativos que hay en la empresa somos diferentes en ese sentido todos somos creativos pero de diferente manera muchos piensan ah ya los que se han preguntado mucho y han dicho si esto es real si el refinador es grande ya no son creativos no también son creativos solamente que su creatividad lo usan de otra forma incluso pueden ser más creativos de los que dicen de frente ah ¿sabes qué? dibujo un elefante de papel y lo meto parece una una solución interesante no creativa imaginativa sí está bien ese es otro tipo de creatividad el creativo imaginario el que usa rápidamente su imaginación pero hay el creativo que es el planificador que primero tiene que estar seguro del problema para poder usar su creatividad usualmente esas personas hacen conexión que es parte de la de la creatividad y también te puede dar una respuesta no necesariamente factible o más factible pero sí bastante interesante por lo tanto la creatividad no es innovación ¿no? más que buscar en qué innovar es innovar en lo que hacemos ¿sí? las empresas también sobre todo las grandes ¿no? están buscando ahora qué producto hacemos innovador para sobresalir con la competencia que ya que la otra sacó su tarjeta el otro sacó el otro banco sacó su yape y ahora ¿qué hacemos? todo el mundo está usando ese producto de este banco y nosotros ¿qué hacemos? hay que unirnos con los otros bancos y dentro de nuestra aplicación vamos a colocar una funcionalidad que también haga como un monedero y salió Plin bueno esa no es tanta innovación esa ya es tratar de de decir que también tengo el monedero electrónico pero no es una aplicación sino es una funcionalidad dentro de la aplicación pero más que tener ese comportamiento en decir ¿sabes qué? ahora ¿qué producto innovador sacamos? ¿qué proceso innovador sacamos al aire con cara de cliente? que está muy bien ¿no? dentro de las empresas deben tener la innovación como cultura o sea no solamente dejar a la innovación a las empresas a las áreas que sacan los productos o las áreas de proyectos sino todas las áreas desde el área de seguridad de contabilidad finanzas todos ellos deben aplicar la innovación por lo tanto de alguna manera es buscar más que buscar qué cosa innovar sino es innovar en lo que hacemos siempre tener esa actitud de hacer algo diferente y mejor por más que no sea un proyecto innovador sino es que acá hay un problema las impresoras no funcionan pero tenemos esta otra que sí funciona pero no nos sale como queremos ¿qué hacemos? ¿no? hay alguien ingenioso hay alguien que usa su creatividad con esa actitud de poder hacer algo y de pronto unió las dos máquinas de tal manera que solucionó el problema o sea llegaron a solucionar el problema usando su creatividad de otra forma muy diferente y sin gastar mucho o sea ahorraron porque están propensos a tratar de solucionar problemas usando la creatividad y por lo tanto se usan métodos de innovación también con la innovación en sí con técnicas de innovación esta gente en el África por ejemplo para solucionar porque hay varias varias regiones en el África que no tienen agua traen de los ríos ¿no? de los lagos agua y como muchos países han donado estos bidones han usado estos bidones para recoger el agua a diferencia como lo hacían antes ¿no? que esto era bastante doloroso para ellas porque cargaba por bastantes cuadras digamos estos bidones de agua pero de esta forma que incluso parece un prototipo de un producto lo pueden hacer de manera más cómoda ¿no? usando su ingenio acá de forma particular también ¿no? esta persona pues trata de pedir limosna pero clasifica la limosna por religión como diciendo ¿sabes qué tú que perteneces a esta religión no te quedes atrás mira tú el baldecito está comiendo monedas o más monedas ¿no? y ahí genera un tipo de competencia ¿no? y ahí comienza a ganar dinero más ¿no? o cómo usa su imaginación para resolver un problema que otros de repente no lo usan ¿no? y está teniendo resultados ¿no? bueno y por último quisiera mostrarles este video de cinco minutos para sensibilizar un poco el tema de la de la de dónde debemos partir con actitud innovadora ¿sí? a ver atentos por favor este es un video con audio pero música de fondo acá es se trata de una pequeña historia este video ha sido ganador de muchos premios y bueno quisiera compartirlo compartir con ustedes esto con actitud Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A ver, ¿qué les pareció? Este fue un video de bastante, digamos, sensibilización, ¿no? ¿No? Y por hoy no solamente en tema educativo, ¿no? Sino a nivel de suciedad también, ¿no? Hay un entorno que no nos permite la expresión espontánea, si se dan cuenta de las ideas, ¿no? Esta tendencia a juzgar, a criticar los puntos diferentes y centrarse solamente en los errores, eso viene desde la niñez, ¿no? Seguramente ya cada uno de nosotros ha tenido experiencias así, que no, esto impide, digamos, a tener, digamos, respeto por la singularidad que cada uno tiene, ¿no? Cada uno tiene una singularidad, cada uno tiene una singularidad, un talento en el cual tiene que aflorar, ¿no? Los niños sobre todo. Y si uno no, si hace eso, por ejemplo, se dan cuenta que a la larga la autoconfianza se va mermando. Y eso, por ejemplo, genera temor o algunas resistencias, ¿no? Temor a dar sus ideas, ¿no? Resistencias a no expresar lo que uno siente, porque piensan que va a ser, este, entre comillas, no aceptado, ¿no? Eso es todo lo que quería compartirles el día de hoy. Espero que les haya gustado. No sé si pasamos a ronda de preguntas. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Tenemos una pregunta de Magdonia. Magdonia nos pregunta si entonces se puede innovar, pero si este cambio no tiene éxito, quiere decir, ¿no? No tiene resultados, entonces no serviría. No, si hacen un cambio, más allá de si es innovación o no, es por algo, ¿no? Si no tienen resultados es porque están intentando, ¿no? Sí sirve. Si es que te das cuenta el por qué no tienen resultados. En ese momento, obviamente, lo que has hecho no es innovación, pero sí has aprendido. En el proceso de innovación, uno va generando conocimiento, ¿no? Ese es el valor que también generamos. Conocimiento de la empresa. ¿Qué otra empresa no lo tiene? Ustedes han experimentado y la otra no. No han llegado al resultado, pero ya han aprendido. La siguiente, lo voy a intentar, que puede ser que sí lleguen o no lleguen. Y si no llegan, han aprendido. Y la siguiente, así. Esa es la actitud que hay que tener o la que hay en las empresas innovadoras, ¿no? Ahora, la innovación no es para todos, ¿no? Es algo voluntario también. Es algo donde uno se tiene que decir que, sí, yo me identifico con este proceso. Quiero estar en la etapa, en la zona de exploración. No quiero estar solamente en la zona de explotación del modelo de negocio y ser eficiente y tener buenos resultados. Si no, también, ¿sabes qué? Yo me identifico también con la otra área. Me gusta experimentar, probar y no tengo miedo a si fallo y soy constante. Entonces, bienvenida, entonces, a los proyectos de innovación. Dentro de las empresas, hay que, no necesariamente hay que contratar gente para que innoble. Entonces, ustedes tienen que identificarse, ¿no? Quiénes son más exploradores y quiénes son más los que explotan de forma eficiente, ¿no? Los que tienen esa actitud, bienvenido, se forma un grupo, un comité y a experimentar. Y así, con esa actitud de constancia, ¿no? Listo, muchas gracias, Percy. Y, bueno, la misma pregunta de McDonough es, ¿qué modelo de innovación nos sugiere practicar para generar innovación en nuestra empresa? Ah, ya. Este, los modelos de innovación los genera la propia empresa. No hay un modelo que, digamos, por ejemplo, ¿no? Ustedes ven que una empresa es innovadora y tiene su modelo. De alguna manera adquieren, ven el modelo, se dan cuenta los pasos que tiene, eso no necesariamente le va a resultar. Una empresa tiene que diseñar su propio modelo de innovación, ¿no? Diseñar su propio modelo de innovación. Pero, ¿de dónde podría partir? Por ejemplo, de estas metodologías que les digo, por ejemplo, el Design Thinking es una de las que más fácil de conocer, más fácil de aprender y también fácil de aplicar. Pero no se queden solamente con Design Thinking. Ahí luego aparece el tema de Oceanos Azules. Otras, otras metodologías como el Sistematic Event Thinking, que lo usan en otros países. Pero yo quisiera, yo creo que la más recomendable para que comiencen a aplicar y a diseñar su modelo es teniendo en cuenta el Design Thinking. Me quedaría como punto inicial esa metodología. Bueno, gracias por la audiencia y a innovar, se dijo. Gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.